Seguimos con las disciplinas de éxito y seguimos en Suecia. Número 14. Las personas exitosas se aseguran de encontrar el acercamiento o el enfoque correcto hacia las metas que quieren alcanzar. Approach en inglés. Encontrar el acercamiento o el enfoque correcto implica que no solamente se atreve a trabajar duro, sino trabajar de forma inteligente. Una persona que no es exitosa lo único que sabe hacer es trabajar. Consigue resultados solamente trabajando, trabajando duro. Mete 8, 10, 12 horas en un trabajo mecánico, sin mucho esfuerzo intelectual para mejorarse, porque no puede, porque es lo que sabe hacer o lo que le enseñaron a hacer. Y así se mantiene y esa es la forma en la que se maneja. Una persona exitosa está dispuesta a dedicar tiempo, por supuesto que trabaja duro, por supuesto que sí. Pero siempre está buscando la forma en la que puede mejorar el acercamiento hacia la meta que está buscando. El enfoque sobre cómo va a acercarse o enfrentar ese proceso que está persiguiendo. Una persona exitosa no tiene problema en invertir tiempo, esfuerzo, dinero en mejorar. En mejorar su proceder, en mejorarse a sí mismo, en perfeccionarse, en aprender o en aplicar nuevos sistemas. Mientras que una persona que no lo es, una persona que no es exitosa, no quiere invertir en sí mismo. Se conforma con lo que tiene, con lo que le enseñaron, con lo que sabe, con lo que conoce. Y lo único que hace es aplicar eso que sabe, lo que le enseñaron, la mayor cantidad de tiempo posible, sin tratar de buscar una mejor forma de hacerlo o de mejorar el acercamiento hacia la forma de enfrentar esa propuesta para tener mejores resultados. Mejorar tu acercamiento hacia una meta o hacia una propuesta, tu approach, la forma en la que te vas a enfrentar a eso, es imprescindible si vos querés tener éxito. Y una vez que vos lográs encontrar una forma que te lleve de manera más directa, con mejores resultados, que te lleve hacia el éxito, no va a parecer que es trabajo duro. Porque no hay nada más satisfactorio que alcanzar el éxito en lo que sea que estés buscando. Y si eso te tomó tiempo, dinero y esfuerzo para encontrar la mejor forma para hacerlo, pero segura y con la cual sabés que vas a llegar siempre a ese resultado de éxito que estás buscando, te puedo asegurar que no hay nada que te haga saborear más, chuparte los dedos, digamos, festejar el momento que eso, que alcanzar esa meta o ese éxito que estás buscando. El éxito se saborea, el trabajo no. Tenés que buscar la forma de que tu acercamiento, tu forma de enfrentar esos caminos por los que estás transitando, no te duelan como trabajo, sino que sea un camino satisfactorio de recorrer, un camino que te haga feliz recorrer porque lo estás haciendo de forma correcta y de la mejor forma, con el approach, con el acercamiento adecuado, que te va a generar los mejores resultados, en el mejor tiempo y te va a acercar cada vez más y de forma más rápida al éxito que estás buscando. Nos vemos en la cima.